Bueno, antes de la pausa, la polémica prisión preventiva oficiosa podría tener sus días contados en 18 estados del país. Se aprobó una jurisprudencia judicial para que los jueces de esas entidades otorguen sus pensiones provisionales y que las detenidas, las detenidos, los detenidos puedan tener una medida distinta a la prisión preventiva oficiosa. Veamos esto que es el preámbulo para que conversemos hecho. California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. De acuerdo con datos del Inegi, cuatro de cada diez personas en prisión no tienen sentencia. 49.3% son mujeres y 38.4% son hombres. Los casos más graves son el Estado de México y Michoacán. 100% de su población sin sentencia se encuentra en prisión preventiva oficiosa. Y en cuanto a tiempo de espera, 26.7% de los hombres y 29.7% de las mujeres han esperado 24 meses o más por su resolución. Con la jurisprudencia aprobada y una vez que se otorgue una suspensión provisional, el juez de control que lleve el caso de algún detenido tendrá 48 horas para citar a una nueva audiencia. Ahí se debe cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa por otra, como libertad provisional, prisión domiciliaria o brazalete electrónico, entre otros. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. A ver, ¿ante qué diagnóstico estamos, no? Que esto es muy importante. Catiria Suárez es abogada penalista, defensora de género y de derechos humanos. Ana Catiria, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Otra vez muchísimo gusto en saludarte. Muchos saludos. Gracias, Ana Catiria. Oye, a ver, creo que estábamos en Zoom, pero me equivoqué yo. A ver, Ana Catiria, ¿qué significa este diagnóstico tan brutal que tenemos? Que en muchos casos, Ana Catiria, podemos acabar en el sueño de los justos, ahí nos quedamos y ahí se queda la gente 10, 15 años y ni siquiera sentencia, ni siquiera un abogado y a lo mejor por delitos, por presuntos delitos, pero por mucho menores, ¿no? A ver, ¿cómo la ves, Ana Catiria? Pues mira, yo lo veo, por supuesto, bien como defensora de derechos humanos. Esto se desencadena después de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tres casos que se llevan en contra del Estado mexicano. ¿Todo esto qué nos quiere decir? Pues que primero los tratados internacionales, las convenciones internacionales, la OEA, pues no están de adorno en México, ¿no? Y cuando hay una recomendación de esta naturaleza donde se explica a través de ciertos casos específicos lo que implica la violación grave a derechos humanos como es la privación de la libertad en los casos en los que, pues desgraciadamente en un sistema como el de México, un sistema corrupto, un sistema que se ha quedado corto con las diligencias respecto a los tiempos y darle, como dice nuestra Constitución, que la justicia sea pronta y expedita, ¿no? Pero más allá de eso, pues no creo que tampoco la gente tenga que asustarse entonces porque todo mundo va a salir de prisión y van a estar los delincuentes en la calle. Como escuchamos en la nota, para que se dé esta situación a través de un amparo indirecto, se solicita la modificación de la medida cautelar, que sería la prisión preventiva oficiosa. En este caso, tendrían que replantearse qué medida necesitaría. Y también hay prisión preventiva justificada. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que ya no sea oficiosa por cierto listado de delitos no quiere decir que tampoco puedan estar en prisión preventiva justificada cuando se reúnan algunos de los preceptos que nos marca el Código Nacional. Por ejemplo, que pongan en riesgo a la sociedad o a las víctimas, que haya una evidente facilidad para manipular pruebas y expedientes, que se sustraigan de la acción de la justicia. Esos son los supuestos en los que existe la prisión preventiva justificada. Y por lo que hace a la oficiosa, pues no me parece, pero para nada descabellado que se anule de tajo, pero esto no quiere decir que no entre a un análisis para ponderar los derechos de terceros o de la propia sociedad. Oye, cuando ve uno los números, los números, ¿no?, 4 de 10, y cuando ya lo colocas en un gran total como 39%, oye, Ana Catería, estamos ante una situación que está enquistada, ¿no? Va a ser fácil sacarla de donde está. Hablo de intereses. Y luego también, en muchos casos, uno sabe que hay personas que están en la cárcel y que llevan mucho tiempo y no saben ni a dónde salir cuando se ofrece la posibilidad de salir. Así es. Ese es el sistema penitenciario con el juez de ejecución de sentencia. Es tristísimo ver que personas que están a lo mejor desde hace años por aviato, por robar un pedazo de pan, llevan 10 años en prisión, ultra ya se cumplió la condena y siguen ahí. Eso es también parte de la falta de funcionalidad de nuestro propio sistema, que es independiente a esto de la cancelación de la prisión preventiva oficiosa. Obviamente te puedo decir que conozco de manera personal y en el tema de género, aunque la gente le arte escuchar, tema de derechos humanos, tema de género, pero es que viene junto con pegado con el derecho penal. Por ejemplo, hay casos importantísimos donde por despecho, por desprecio, hombres que han venido ejerciendo el poder frente a mujeres les fabrican delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. Un ejemplo muy claro es lo que también se comentó en tu nota respecto del Estado de México, uno de los estados más impunes, más corruptos en cuanto a impartición y procuración de justicia se refiere. Y en el caso de género, pues a lo mejor, como tú dices, si lo vemos en dos puntos o en tres, pues no se escucha tanto, pero si lo vemos en cantidades, en cuanto a proporcionalidad de la criminalización que se hace con una mujer o con un hombre, también hay que considerar esa situación. No todo mundo tiene la oportunidad de tener una defensa privada o responsable, y también hay que voltear a ver que la carga excesiva de trabajo o la falta de interés de los defensores públicos de nuestro país, pues también hace que incluso convencer a personas que ni siquiera están entendiendo de qué se trata su juicio de un proceso abreviado, de aceptar una culpabilidad, etc. Entonces, me parece oportuno que se pique piedra y que no sé en cuánto tiempo se vaya a lograr instaurar en todo el país, pero 18 estados ya nos hablan de una exigencia, no solamente nacional y de la sociedad, sino una exigencia y una crítica internacional. Y pareciera que el Estado mexicano es la única forma en la que funciona, siendo exhibido ante otras naciones. Oye, Ana Catir, y algo que también sé que está en lo que ustedes están investigando y en lo que estás haciendo, pero aquí hay este otro gran problema que a pesar de la muy mencionada reforma al Código Penal del 2007 y todos estos cambios que se llevaron a cabo, seguimos sin una evolución real, en una transformación real de la profesionalización que habría que ver con los hombres y mujeres que se encargan de los aparatos de justicia, sin dudar de mucha gente preparada y que hace bien su trabajo. No, por supuesto, tienes toda la razón. Me parece que la ley en el 90% de las ocasiones no es la que falla, sino los que imparten o los que deben cumplir con su deber al aplicar esa ley. Me parece que estos últimos años de capacititis, donde todos los jueces y ministerios públicos están en capacitación, se les ha olvidado que también se requiere de sensibilización o incluso de que se les hagan perfiles psicológicos o psiquiátricos para ver si están en posibilidad de estar en sus manos el decidir sobre la vida y la libertad de una persona. Y por supuesto que tenemos que dudar siempre de que las razones por las que se haya integrado una carpeta como nuestro nuevo sistema nos permite que sean con el mínimo de pruebas, pues imagínate en un delito como, por ejemplo, robo a casa habitación fabricado como un caso que represento a una chica, evidentemente es falso, lleva nueve meses en prisión sin ser responsable por un delito que le fabricaron que amerita prisión preventiva oficiosa. Y oye, ya está metida en la cárcel. Sí, lleva nueve meses en barrientos. Aquí vale la pena observar que me parece justo que empecemos también a transpolar esta reforma a la Constitución del artículo 84 respecto a la ley 3 de 3 donde ningún funcionario público puede ejercer un cargo si tiene alguna acusación de violencia de género, temas de delitos sexuales o pensión alimentaria. Yo considero, en mi opinión, que aquellos juzgadores que trasgredan estos derechos en contra de mujeres, independientemente de los derechos de los hombres como ciudadanos y ciudadanas ante el amparo indirecto, pero que aquellos jueces o juezas que trasgredan y generen o perpetúen y continúen con la violencia misógina al emitir resoluciones contrarias a derecho o injustas, pues también se debería de aplicar esta ley 3 de 3 y ser deshabilitados porque evidentemente no les interesa frenar con la violencia en uno de los problemas más delicados que tenemos en el país que es la violencia de género. Ana Catiria, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti por siempre considerarme. Un fuerte abrazo. Para ti de regreso. Gracias. Gracias.